buenos amigos de youtube les voy a enseñar a como ver series y películas desde su dispositivo iphone o en android primero lo que tienen que hacer es irse al navegador y buscar esta pagina pelispedia se llama para mi la mejor pagina para ver películas nuevas y series como ven es esta entramos en ella como ven dice que próximamente va a estar esta la de venom la que acaba de salir en cines esta esta sorry to brother you hay varios estrenos antwan y la avispa que este es un estreno reciente como ven para verla nada mas ingresan a la pelicula que quieren ver le dan aqui opcion 1 les va a salir publicidad hasta que les entre como ven ahi tienen varias opciones para elegir yo siempre elijo esta la del engranaje entonces entramos ahi le damos ver en opcion 2 esperamos a que a que salga eso le damos aqui en la x ah bueno en este caso dice que que lo han borrado bueno vamos a buscar otra para enseñarles bien esta digamos infligiendo la dark web otra vez aqui en el engranaje inver ahi invalido tambien otra vez lo han eliminado bueno vamos a ver esto entonces vamos a ver opcion 1 en el engranaje vamos a poner en otra opcion con mega vamos en opcion de mega esperamos que cargue tomo la publicidad esperamos que entre lo que voy recargando va a depender de su velocidad de internet como ven como ven ahi esta como ven ahi sale la pelicula sale en hd ahi esta no la pongo por el copyright obviamente entonces vamos a ir otra vez aqui al inicio hay series tambien para que vean como ven Offsert que es de netflix trece reasons take the resident instinct como ven hay varias magmafia SWAT como ven amigos esta seria la pagina pelispedia como la ven ahi para para ver series y y películas de estreno eso seria todo y hasta la proxima y hasta la proxima